Seguimos con La rebelión de Atlas de Ayn Rand, capítulo 9, Lo sagrado y lo profano. Dagny vio franjas brillantes dibujadas sobre su brazo en forma de brazaletes, desde la muñeca hasta el hombro, producidas por la luz que se filtraba por la persiana de aquella habitación desconocida. Tenía, más arriba del codo, un pequeño cardenal con trazas oscuras de sangre, su brazo descansaba sobre la sábana que le cubría el cuerpo. Era consciente de sus piernas y caderas, pero el resto de su cuerpo se sentía tan liviano que parecía flotar en pleno aire dentro de una jaula de rayos de sol. Al volverse para mirarlo, pensó en la distancia que mediaba entre su anterior retraimiento, sus modales corteses como si estuviera en una urna de cristal, su orgullo de no demostrar sus sentimientos y este hang rir de entendido junto a ella luego de horas de una violencia que no era posible expresar en palabras a la luz del día. Pero aquello estaba en sus ojos al mirarse y deseaban conferirle un nombre, hacerlo notar y arrojárselo mutuamente a la cara. Él vio el rostro de una jovencita cuyos labios insinuaban una sonrisa, como si su natural relajación respondiera a un estado de éxtasis. Un mechón de cabello le cruzaba la mejilla y llegaba hasta la curva de su hombro desnudo. Lo miraba como dispuesta a aceptar lo que quisiera decirle, del mismo modo que había aceptado cuanto él había querido hacer. Hank estiró una mano y le retiró el mechón de la mejilla, con la delicadeza con que se toca algo sumamente frágil. Lo retuvo en las puntas de los dedos mientras la miraba y luego, de improviso, se llevó el mechón a los labios. El modo en que apretó la boca contra él expresaba ternura, pero sus dedos hicieron un movimiento que parecía más bien desesperado. Volvió a apoyarse en la almohada y permaneció inmóvil con los ojos cerrados. Su cara estaba joven y en paz. Al verlo por un momento distendido, comprendió hasta qué punto aquel hombre había vivido en la desdicha. Pero ahora ya todo había pasado, pensó. Hank se levantó sin mirarla. Su rostro volvía a ser impasible y duro. Levantó su ropa del suelo y comenzó a vestirse de pie en medio de la habitación, casi de espaldas a ella. Actuaba como si Dagny no estuviera allí, o más bien como si su presencia no le importara. Se abotonó la camisa y se abrochó el cinturón con la veloz precisión de quien realiza una tarea rutinaria. Ella lo contempló reclinada sobre la almohada, gozando con su figura en movimiento. Le gustaban esos pantalones y camisas grises que lo hacían ver como un experto mecánico de la línea John Galt, pensó. Las franjas de luz y sombra proyectadas por la persiana lo asemejaban a un prisionero tras los barrotes de una celda. Pero ya no eran barrotes, sino las grietas que la línea John Galt había producido en una muralla, un preaviso de lo que les esperaba afuera, más allá de la persiana. Imaginó el viaje de regreso por la nueva vía con el primer tren procedente del empalme Wiat, su regreso al despacho en el edificio Taggart y a todas aquellas cosas que ahora quedaban por vencer. Pero tenía libertad para hacer que aquello esperase. No quería pensar, tan solo evocar el primer contacto de sus labios con los de Hank. Era libre para sentirlo, para vivir aquel momento en que ninguna otra cosa importaba y sonrió desafiando las franjas de cielo más allá de la celosía. Quiero que sepas esto, dijo él de improviso, dejando que ella advirtiera el cambio que se había producido en su forma de tratarla. Estaba junto a ella, vestido, mirándola. Había pronunciado aquellas palabras con suavidad, con una gran precisión y sin ninguna inflexión. Ella lo contempló obediente. Lo que siento por ti es desprecio, prosiguió. Por eso no es nada comparado con el desprecio que siento por mí. No te amo y nunca he amado a nadie. Te deseé desde el primer momento en que te vi del modo como se desea a una prostituta por el mismo motivo y con igual propósito. Pasé dos años reprochándomelo por creer que te encontrabas más allá de semejantes deseos, pero no lo estás. Eres un animal tan vil como yo y debería despreciar el hecho mismo de haberlo descubierto. Sin embargo, no lo hago. Ayer hubiera matado a quien pretendiera insinuar que era capaz de hacer lo que te hice hacer. Hoy daría mi vida para que no sea diferente, para que sigas siendo la clase de prostituta que eres. No cambiaría toda la grandeza que veía en ti por tu obsceno talento para el placer animal. Tú y yo éramos dos grandes seres orgullosos de nuestra fuerza, ¿verdad? Pues bien, esto es todo lo que queda de nosotros y no quiero engañarme al respecto. Hablaba lentamente como fustigándose con sus propias palabras. No había en su voz ningún rasgo de emoción, sino tan solo un esfuerzo sin vida. No era el tono de un hombre con voluntad de expresarse, sino el desagradable y torturado sonido del deber. Siempre me vanaglorié de no necesitar a nadie, pero ahora te necesito a ti. Siempre me he preciado de actuar según mis convicciones, pero he cedido a un deseo innoble, un deseo que ha rebajado mi mente, mi voluntad, mi ser, mi capacidad de existir, a una abyecta dependencia de ti. No de esa Dagny Taggart a quien admiraba, sino de tu cuerpo, de tus manos, de tu boca y los pocos segundos de un estremecimiento de tus músculos. Jamás había quebrantado mi palabra. Ahora he roto todo juramento hecho en mi vida. Jamás había cometido un acto censurable. Ahora deberé mentir, actuar como una comadreja para ocultarme. Antes podía proclamar mis deseos en voz alta y conseguir mis propósitos a la vista del mundo entero. Ahora mi deseo reside en hacer algo que aborrezco de solo pensarlo, pero es mi único deseo. Voy a tenerte. Daría todo lo que tengo por eso. Las fundiciones, el metal y los triunfos de mi vida entera. Voy a poseerte al precio de algo superior a mí mismo, el de mi propia estima, y quiero que lo sepas. No voy a fingir, evadirme, ni incurrir en la silenciosa indulgencia de dejar sin nombre la naturaleza de nuestros actos. No caeré en disimulos acerca del amor, los valores, la lealtad o el respeto. No quiero que entre nosotros quede ni un solo rastro de honor. No pido compasión. He obrado así por elección propia y aceptaré todas las consecuencias, incluyendo el total reconocimiento de mi acto. Es depravación y lo considero como tal, pero no existe virtud que no diera por ella. Ahora, si quieres golpearme, hazlo. Casi lo preferiría. Dagny estaba sentada muy rígida con la sábana hasta el cuello. Al principio, sus ojos se oscurecieron con una incrédula sorpresa. Luego, lo escuchó con mayor atención, como si viera en su cara algo que él no podía identificar, como si estudiara atentamente alguna revelación a la que nunca se había enfrentado hasta entonces. Él sintió como si un rayo de luz surgiera cada vez con más fuerza de su cara, porque eso era lo que se reflejaba en ella. Observó como la sorpresa se desvanecía hasta convertirse en admiración. El rostro de Dagny se fue suavizando hasta adquirir una extraña serenidad apacible y brillante a la vez. Cuando dejó de hablar, ella echó a reír. Lo más asombroso para él no fue percibir enojo en su carcajada. Se reía sencilla y fácilmente, como una persona profundamente divertida y aliviada, no como quien ha solucionado un problema, sino como quien descubre que jamás existió tal problema. Se libró de la sábana con amplio y deliberado movimiento y se puso de pie. Al ver sus ropas en el suelo, las apartó de un puntapié. Se enfrentó a él, desnuda, y dijo, Te quiero, Hank. Tengo un temperamento más animal de lo que crees. Te quise desde el primer momento en que te vi y lo único que me avergüenza es no haberlo comprendido antes. Nunca supe por qué durante dos años los momentos más felices fueron los que pasé en tu despacho, donde podía levantar la cabeza y mirarte. No entendía la naturaleza de lo que sentía en tu presencia ni la razón, pero ahora sí lo sé. Y esto es todo lo que deseo, Hank. Te quiero en mi cama y estás libre de mí todo el resto de tu tiempo. No tienes que simular nada. No pienses en mí. No sientas ni te preocupes. No deseo tu mente, ni tu voluntad, ni tu ser, ni tu alma, con tal de que vengas a mí y sea conmigo con quien satisfagas tus deseos más bajos. Soy un animal que solo quiere ese placer que tú desprecias y quiero que tú me lo des. Darías todas tus virtudes mientras que yo, yo no tengo ninguna, ni la busco, ni deseo conseguirla. Soy tan baja que cambiaría la mayor belleza del mundo por el hecho de verte en la cabina de una locomotora y no intentar mostrarme indiferente. No temas depender de mí. Seré yo quien dependerá de tus caprichos. Me tendrás en cualquier momento que quieras, en cualquier lugar, en cualquier condición. ¿Lo has llamado obsceno talento? Es tal su magnitud que te dará más seguridad que cualquiera de tus otras propiedades. Puedes disponer de mi persona como te plazca. No temo admitirlo. No tengo nada para proteger de ti ni nada que preservar. Lo crees una amenaza para tu logro, pero no lo es para el mío. Permaneceré sentada en mi despacho, trabajando, y cuando todo lo que me rodea se haga difícil de soportar, pensaré que mi recompensa será estar en tu cama esa noche. ¿Lo has llamado depravación? Soy mucho más depravada que tú. Te consideras culpable y yo, en cambio, lo creo un honor. Estoy más orgullosa que nunca de lo que hice, más orgullosa aún que de construir la línea. Si alguien me pregunta cuál ha sido mi mayor triunfo, contestaré, acostarme con Hank Rirden. Creo que me lo he merecido. Cuando la empujó a la cama y sus cuerpos se encontraron, dos sonidos se estrellaron en el aire de la habitación. El torturado lamento de Hank y la risa de Dagny. La lluvia era invisible en la oscuridad de las calles, pero colgaba bajo el farol de la esquina como el iluminado borde de una pantalla. Buscando en sus bolsillos, James Taggart se dio cuenta de que había perdido el panuelo. Maldijo lleno de resentimiento, como si la pérdida, la lluvia y su resfriado fueran una conspiración en su contra. Sobre el pavimento se extendía una delgada capa de lodo que se pegoteaba a sus suelas. Un estremecimiento le recorría el cuerpo para estallar en su nuca. No deseaba caminar ni detenerse, no tenía a dónde ir. Al salir de su oficina, después de la reunión de directorio, se había percatado de que no tenía ninguna cita, que le esperaba una larga noche sin nadie que lo ayudara a matar el tiempo. Los titulares de los periódicos proclamaban el triunfo de la línea John Galt, del mismo modo que la radio lo había hecho durante todo el día y la noche anteriores. El nombre de Taggart Transcontinental recorría el continente al igual que la había y no tuvo más remedio que sonreír en respuesta a las felicitaciones con que lo abrumaron. Lo había hecho, sentado a la cabecera de la larga mesa de reuniones, mientras los directores debatían la creciente alza de las acciones Taggart en la bolsa y con toda precaución habían solicitado examinar el convenio firmado por él y su hermana y comentaron luego que era un acuerdo magnífico a prueba de accidentes y que no existía duda de que Dagny transferiría la línea a Taggart Transcontinental de inmediato. Mencionaron el brillante futuro de la empresa y la deuda de gratitud que la compañía había contraído con James Taggart. Había estado toda la reunión deseando que terminara cuanto antes para poder irse a casa, pero al salir a la calle comprendió que precisamente era su casa a donde no quería volver aquella noche. Por otra parte, no quería encontrarse con nadie. Seguía viendo los ojos de los integrantes del directorio al hablar de su grandeza, una expresión astuta y vaga en la que se intuía cierto desprecio hacia él y, cosa alarmante, también hacia ellos mismos. Siguió caminando con la cabeza baja. Unas gotas de lluvia le caían de vez en cuando en el cuello. Al pasar ante un puesto de periódicos, desviaba la mirada. Los titulares le arrojaban a la cara el nombre de la línea John Galt y otro que no quería ni oír, el de Ragnar Danes Hall. Un barco en dirección a la República Popular de Noruega con un cargamento urgente de herramientas había sido secuestrado la noche anterior por el pirata. El episodio lo perturbaba de una manera tan personal que no lo podía explicar. Dicho sentimiento parecía guardar cierta relación con el humor que le despertaban los triunfos de la línea John Galt. Culpó al resfriado. No se sentiría de esa manera si no fuera por eso. No se podía esperar que estuviera contento en ese estado. ¿Qué querían de él? ¿Que cantara y bailara? Irritado, formuló la pregunta a los desconocidos jueces de su enigmático carácter. Volvió a buscar el panuelo, lanzó otra maldición y se dijo que lo mejor sería comprar panuelos de papel. Al otro lado de la plaza, de lo que en otros tiempos fuera un barrio bullicioso, vio el escaparate iluminado de una tienda abierta aún a esa hora de la noche. He aquí otro que pronto quedará fuera del negocio, pensó cruzando la plaza. Y aquella idea le dio cierto placer. Adentro brillaba una fuerte luz. Algunas empleadas soñolientas seguían en su puesto entre los amplios y ciertos mostradores y el áspero alarido de un disco surgía de un rencón distante. La música ocultó la aspereza de la voz de Taggart al pedir panuelos de papel en tono que implicaba que la empleada que lo atendía era la culpable de su resfriado. Ella se dirigió al mostrador, pero luego lo miró a la cara, tomó un paquete y se detuvo vacilante, estudiando al cliente con peculiar curiosidad. Entonces le preguntó, ¿No es usted James Taggart? Sí, contestó él. ¿Por qué? Oh. Contuvo el aliento como un niño ante un espectáculo de fuegos artificiales y lo miró con una expresión que él creía reservada para las estrellas de cine. Vi su foto en el periódico esta mañana, señor Taggart, explicó rápidamente la muchacha, mientras en su cara aparecía un leve rumor que se esfumó enseguida. Hablaba de su gran éxito diciendo que, en realidad, el autor de todo es usted, aunque no quiere que se divulgue. Oh, exclamó Taggart sonriendo. ¿Tiene el mismo aspecto que en la foto? Continuó la muchacha asombrada. Jamás me hubiera imaginado verlo aquí en persona. ¿Por qué no? Preguntó Taggart, divertido. Pues, verá, todo el mundo habla de este tema en todo el país y usted es quien lo ha logrado. Y ahora está aquí. Jamás había visto a una persona importante ni nunca me encontré tan próxima a un hecho que publicara la prensa. Nunca había visto que su presencia diera color a un lugar. La muchacha parecía desprovista de todo rastro de cansancio, como si aquella tiendecilla se hubiera convertido de pronto en un escenario de maravillas. Señor Taggart, ¿es cierto lo que decían de usted los periódicos? ¿Qué decían? De su secreto. ¿Qué secreto? Que cuando todo el mundo se había puesto en su contra por lo del puente, dudando de que resistiera, no discutió con nadie, sino que continuó su camino porque estaba convencido de que resistiría aún cuando los demás opinaran lo contrario. La línea era un proyecto, Taggart y usted era el espíritu inspirador situado en un segundo plano. Lo mantuvo en secreto porque no le interesan los reconocimientos. Taggart había podido leer las copias del informe de su departamento de relaciones públicas. Sí, dijo. Así es. Y el modo en que ella lo miraba lo hizo sentir como si en efecto fuera cierto. Ha actuado usted admirablemente, señor Taggart. ¿Siempre recuerda tan bien y con tanto detalle lo que lee en los periódicos? Al menos las cosas interesantes, las noticias de importancia. Me gusta leerlas. A mí nunca me ocurre nada llamativo. Lo dijo alegremente, sin quejarse. Había en su voz y movimientos cierta juvenil y decidida brusquedad. Tenía el cabello rojizo y ondulado, ojos grandes y unas cuantas pecas sobre la respingada nariz. James se dijo que su rostro hubiera resultado atractivo para quien se fijara en ella, pero no existía motivo alguno para hacerlo. Era una cara pequeña y corriente, excepto por su expresión alerta y su aire interesado, como si esperara que el mundo tuviera un excitante secreto en cada rincón. Señor Taggart, ¿qué se siente siendo un gran hombre? ¿Cómo se siente ser una chiquilla? Muy bien, contestó ella riendo. Pues entonces está mejor que yo. Oh, ¿cómo puede decirme semejante? Aunque quizá tenga suerte, señorita, de no estar relacionada con ninguna de las grandes noticias que publica la prensa. Grandes, ¿a qué se refiere con grandes? Bueno, importantes. ¿Y qué es importante? Usted debería decírmelo, señor Taggart. Nada es importante. Ella lo miró incrédula. ¿Justamente usted me dice esto esta noche? No me siento para nada bien, si es lo que quiere saber. Jamás me he sentido menos emocionado en mi vida. Le asombró ver cómo la joven estudiaba su cara con un aire de preocupación que nunca había observado en nadie. Usted está muy cansado, señor Taggart, le dijo. Mándelos a todos al demonio. ¿A quiénes? A quienes lo molestan, no tienen derecho. ¿A qué? A deprimirlo de tal manera. Ha pasado tiempos duros, pero salió siempre triunfante y ahora debería disfrutar, se lo merece. ¿Cómo cree usted que puedo conseguirlo? Oh, no lo sé, pero podía imaginar que estaría en una gran fiesta, una reunión de grandes personajes y champaña y con obsequios como la llave de la ciudad, una verdadera fiesta en lugar de caminar por las calles comprando panuelos de papel. A propósito, démelos antes de que se olvide, le recordó James entregándole una moneda. Y en cuanto a la fiesta, ¿no se le ha ocurrido pensar que quizá no desee ver a nadie esta noche? Ella reflexionó unos segundos. No, dijo al fin. No lo había pensado, pero ahora comprendo por qué no lo desea. ¿Por qué? Era una pregunta que él mismo no hubiera sabido contestar. Nadie es lo suficiente o ente bueno para usted, señor Taggart, contestó simplemente la muchacha, no como un halago, sino como quien expresa una verdad obvia. ¿Eso piensa? No me gusta mucho la gente, señor Taggart, o al menos la mayoría. A mí tampoco. Nadie me gusta. Pensé que un hombre como usted no sabría hasta qué punto es mala la gente y cómo tratan de pisotearlo a uno si se los deja. Creí que los grandes hombres eran capaces de evitarlo y no verse convertidos en cenuelo de moscas, pero quizá me equivoqué. ¿Qué es eso de las moscas? O algo que me digo cuando las cosas van mal. Debo abrirme el camino hacia donde las moscas no se aprovechen de mí, pero quizás ocurra en todas partes igual y con moscas aún mayores. Mucho mayores. Guardó silencio como reflexionando sobre algo. Es divertido, exclamó tristemente, sumida en sus propios pensamientos. ¿Qué le parece divertido? Hace tiempo leí un libro donde se decía que los grandes hombres siempre son infelices y que, cuanto más grandes, más desdichados. Aquello me pareció sin sentido, pero tal vez sea cierto. Mucho más de lo que cree, señorita. Ella debió la mirada como perturbada. ¿Por qué le preocupan tanto los grandes hombres? Preguntó James. ¿Es usted algún tipo de adoradora de héroes? Se volvió y Taggart pudo observar el resplandor de una sonrisa interna mientras su cara continuaba solemne y grave. Era la mirada personal más elocuente que jamás había recibido mientras la muchacha contestaba con voz tranquila e impersonal. Señor Taggart, ¿es que existe alguna otra cosa en que pensar? Un agudo repiqueteo que no era el sonido de un timbre ni de un aparato semejante sonó de improviso con inquietante insistencia. La muchacha sacudió la cabeza como molesta por el aviso de un despertador y suspiró. Es hora de cerrar señor Taggart dijo como lamentándolo. Vaya por sus cosas la espero afuera. Lo miró como si de todas las posibilidades de su vida aquella fuese la más inconcebible. ¿Habla en serio? me preguntó. Así es. La joven dio media vuelta y corrió hacia la puerta de los empleados olvidándose del mostrador de su trabajo e incluso de ese empeño femenino por no mostrar entusiasmo al aceptar la invitación de un hombre. Él la miró unos instantes con los ojos entreabiertos. No quiso poner nombre a la naturaleza de sus sentimientos. No identificar sus emociones era una de las reglas inflexibles de su vida. Las sentía simplemente. Aquella en particular era placentera y era lo único que le importaba. Con frecuencia conocía a muchachas de clase baja que pretendían mostrarse radiantes, coquetear y abrumarlo con halagos con un propósito obvio. No le gustaban ni le molestaban. Solo encontraba en ellas un poco de desganada diversión. Les atribuía intereses semejantes a los suyos en un juego que consideraba natural para los dos participantes. Pero esta chica era diferente. Las palabras en su mente eran esta estúpida niña habla en serio. No lo perturbaba esperar la impaciente bajo la lluvia que caía sobre la acera ni saber que ella era la única persona que necesitaba esa noche. No lo consideró contradictorio porque no dio nombre alguno a su necesidad. Lo no identificado y lo no expresado no pueden contradecirse. Cuando la joven salió él notó la peculiar combinación de timidez y seguridad que expresaba su frente en alto. Llevaba una horrible gabardina empeorada por el broche barato en la solapa y un sombrero con flores afelpadas colocado audazmente sobre sus rizos pero por raro que pareciera el modo en que movía la cabeza le daba cierto atractivo a todo aquello y hacía que incluso esas prendas le quedaran bien. ¿Quiere que vayamos a mi casa y tomemos una copa? propuso James. Ella sintió en silencio con solemnidad como si no se creyera capaz de encontrar las palabras adecuadas para una respuesta. Luego sin mirarlo le dijo como hablando consigo misma no quería ver a nadie esta noche pero quiere estar conmigo jamás había escuchado un tono de orgullo semejante la muchacha guardó silencio al sentarse junto a él en el taxi iba mirando los rascacielos por la ventanilla y al cabo de un rato comentó he oído que estas cosas suelen suceder en Nueva York pero nunca creí que me ocurrieran a mí ¿de dónde es? de Búfalo ¿tiene familia? creo que sí contestó vacilante en Búfalo ¿cómo que cree que sí? me fui de casa ¿por qué? pensé que si quería ser alguien tenía que apartarme de ellos para siempre ¿por qué? ¿qué ocurrió? nada y nada iba a ocurrir eso es lo que no podía soportar ¿qué quiere decir? pues quizá más vale que le cuente la verdad señor Taggart mi viejo era un inútil y a mamá no le importaba llegué a cansarme de ser la única de los siete que tenía un empleo mientras los demás estaban siempre quejándose de una manera u otra por su mala suerte me dije que si no escapaba de allí terminaría contagiándome así es que un buen día compré un billete de tren y me fui sin despedirme ni se dieron cuenta de que me iba dejó escapar una suave risa como si repentinamente hubiera recordado algo por cierto era un tren Taggart señor añadió ¿cuándo llegó aquí? hace seis meses ¿y está sola? sí respondió ella feliz ¿qué deseaba hacer? pues verá algo provechoso llegar a ser alguien ¿a dónde? oh no lo sé pero pero la gente hace cosas en el mundo vi fotos de Nueva York y pensé señaló los gigantescos edificios más allá de las huellas que la lluvia marcaba en la ventanilla del taxi pensé que alguien había construido esos edificios alguien que no se había quedado sentado quejándose de que la cocina estuviera sucia de que había goteras de que se tapaba la cañería de que este mundo era un asco y señor Taggart agitó la cabeza en brusco estremecimiento y lo miró de frente éramos unos pobretones y no nos importaba eso es precisamente lo que no pude aguantar que nada les importara que nadie moviera un dedo que no se molestaran ni en vaciar el cesto de la basura y la vecina siempre diciendo que era mi obligación ayudarlos y que importaba muy poco lo que fuera de mí o de ella o de cualquiera de los demás porque había que resignarse al destino tras su brillante mirada James adivinó algo doloroso y amargo pero no quiero hablar de ellos continuó y menos con usted esto nuestro encuentro es algo que nunca podrán arrebatarme no quiero compartirlo con nadie es mío y solo mío ¿qué edad tiene? preguntó James 19 cuando la miró bajo la luz de la sala de su casa se dijo que la muchacha podría tener una excelente figura si comiera lo suficiente estaba demasiado delgada para su estatura y la contextura de su cuerpo llevaba un ajado y ceñido vestido negro cuyo feo aspecto intentaba disimular mediante unas llamativas pulseras de plástico que sonaban en su muñeca ella miró la habitación como si se tratara de un museo en el que no debía tocar nada pero observar cada detalle ¿cómo te llamas? le preguntó James Cheryl Brooks bueno siéntate preparó las bebidas en silencio mientras ella esperaba obediente sentada en el borde de un sillón cuando le entregó la copa la joven la aferró y bebió a pequeños sorbos como si fuera un deber James sabía que no había saboreado la bebida ni se había dado cuenta de ella no tenía tiempo para pensar en tales cosas él bebió un trago de su vaso y lo dejó sobre la mesa irritado tampoco él tenía ganas de beber se paseó por la habitación huidizo sabiendo que los ojos de la muchacha lo seguían y disfrutando con aquella sensación sintiendo el enorme significado que sus movimientos su atavío sus gemelos los cordones de sus zapatos las pantallas de las lámparas y los ceniceros adquirían ante aquella mirada tranquila y crédula señor Taggart ¿por qué es usted tan desdichado? ¿te importa que lo sea o no lo sea? sí porque si usted no tiene derecho a ser feliz ¿quién lo tendrá entonces? eso es lo que quisiera saber ¿quién lo tendrá? enseguida como perdiendo el control se volvió bruscamente hacia ella y su exclamación estalló en el aire él no inventó el mineral de hierro ni los altos hornos ¿a quién se refiere? a Rirden no inventó las fundiciones ni la química ni el aire comprimido no habría conseguido ese metal si no fuera por miles y miles de personas su metal ¿quién se cree que es? ¿por qué por qué lo presenta como un invento propio? todo el mundo se aprovecha de los trabajos de los demás nadie inventa nada perpleja ella repuso pero el mineral de hierro y todo lo demás siempre estuvieron allí ¿por qué no hizo alguien ese metal antes que el señor Rirden? no ha obrado con ningún propósito noble sino en beneficio propio jamás se ha sentido inspirado por ninguna otra razón ¿y qué tiene eso de malo señor Taggart? rió dulcemente como si acabara de desentrañar un enigma qué tontería señor Taggart no habla usted en serio sabe muy bien que el señor Rirden se ha ganado lo que tiene al igual que usted dice eso por modestia cuando todo el mundo sabe la gran tarea que ha realizado y también el señor Rirden y su hermana que debe ser una persona maravillosa ¿de veras? es lo que tú crees pero te equivocas se trata de una mujer inflexible y dura que se pasa la vida construyendo vías y tendiendo puentes pero no no por un ideal altruista sino tan solo porque disfruta haciéndolo y eso le gusta ¿qué hay de admirable en su acción? no me parece bueno construir esa línea para los prósperos industriales de Colorado cuando existe tanta gente pobre en zonas descuidadas que necesita urgentemente medios de transporte pero señor Taggart fue usted quien más luchó por esa línea sí porque era mi deber hacia la compañía los accionistas y los empleados pero no pienses que lo disfruté no estoy seguro de que haya sido una tarea tan admirable inventar un metal nuevo cuando tantas naciones necesitan hierro corriente ¿sabes que en la República Popular de China no tienen clavos suficientes para fijar los techos de las casas? no creo que eso sea su culpa alguien tiene que preocuparse alguien con una visión que le permita mirar más allá de su bolsillo en nuestros tiempos cuando existe tanto sufrimiento ninguna persona sensible debería dedicar 10 años de su vida a investigar sobre metales nuevos ¿lo crees un signo de grandeza? pues no se trata de ninguna inteligencia superior sino tan solo de un disfraz que no podrías penetrar aunque le vertieras una tonelada de su propio metal en la cabeza hay en el mundo personas mucho más inteligentes pero nunca leerás nada de ellas en los titulares de la prensa ni correrás a contemplarlas boquiabierta en un cruce de vías porque no saben inventar puentes que no se caen en una época en que los sufrimientos de la humanidad en general pesan de semejante modo sobre el espíritu ella lo contemplaba en silencio respetuosa disminuida la emoción de antes con los ojos bajos James se sintió mejor tomó su copa bebió un trago y dejó escapar una leve risa al recordar algo de improviso fue muy divertido dijo en tono más ligero y vivo el que emplearía con un colega debes haber visto la cara debías haber visto la cara de Orren Boyle cuando llegó la primera noticia por radio desde el empalme Wiat se puso verde pero de un verde como el de esos peces que hace mucho fueron arrojados a la playa por las olas ¿sabes lo que hizo para contrarrestar las malas noticias? alquiló una suite en el hotel Valhalla y puedes suponer lo que ocurrió lo último que supe de él es que todavía sigue allí bebiendo bajo la mesa o las camas en compañía de unos cuantos amigos y media población femenina de la avenida Amsterdam ¿quién es el señor Boyle? preguntó ella estupefacta oh un gordinflón propenso a abusar de sí mismo un sujeto simpático que a veces se pasa de listo tendrías que haber visto su cara ayer realmente lo disfruté y al doctor Floyd Ferris a él no le gustó ni una pizca para nada el elegante doctor Ferris del Instituto Científico del Estado el servidor del pueblo con su fluido vocabulario lo manejó todo muy bien exteriormente pero cometía un error en cada párrafo me refiero a la entrevista que dio esta mañana y en la que dijo el país le ha permitido obtener ese metal a Rirden ahora esperamos que él compense al país de algún modo fue muy sutil considerando que hasta ahora vivió de las oportunidades del dinero fácil lo de Bertrand Scuder fue peor solo supo decir sin comentarios cuando sus colegas de la prensa le rogaron que diera a conocer su opinión sin comentarios fue la respuesta de Bertrand Scuder que nunca había cerrado la boca desde el día en que vino al mundo aunque no se le preguntara nada tanto habla de la poesía etíope como del estado de las habitaciones de descanso para las empleadas de la industria textil y ese viejo loco el doctor Pritchett va por ahí diciendo que está seguro de que Rirden no inventó el metal y que ha sabido de fuente fidedigna y secreta que Rirden robó esa fórmula a un inventor en la miseria luego de asesinarlo se reía jovial mientras ella lo escuchaba como quien asiste a una conferencia sobre matemática superior sin comprender ni una palabra ni el estilo del lenguaje un estilo que hacía mayor el misterio porque estaba segura de que procediendo de él no significaba lo que habría significado en cualquier otro James volvió a llenar su copa y a vaciarla de un trago pero su alegría desapareció abruptamente se hundió en un sillón frente a la joven y la contempló con mirada borrosa regresará mañana dijo con un tono similar a una risa carente de alegría ¿quién? mi hermana mi querida hermana oh se creerá grandiosa es que no le cae bien su hermana señor Taggart emitió el mismo sonido de antes cuyo significado era tan elocuente que la muchacha no necesitó otra respuesta ¿por qué? preguntó Sherrill porque se cree muy buena ¿qué derecho tiene a pensar así? ¿qué derecho tiene nadie? no existe una sola persona buena eso no es verdad señor Taggart replicó la joven quiero decir que solo somos seres humanos y que es un ser humano una criatura débil fea y pecaminosa congénitamente malvada por eso la humildad es la virtud más digna el hombre debería pasar su vida de rodillas rogando ser perdonado por su sucia existencia cuando uno se cree bueno es más perverso que nunca el orgullo es el peor de los pecados no importa lo que se haga pero y si uno sabe que está obrando bien debe pedir perdón ¿a quién? a quienes no obran igual no lo comprendo claro que no se necesitan años y años de estudio en los más altos niveles intelectuales ¿has oído hablar de las contradicciones metafísicas del universo del doctor Simon Pritchett? ella negó con la cabeza asustada ¿cómo puedes saber lo que es bueno? continuó James Taggart ¿quién lo sabe? ¿quién lo sabrá jamás? no existen los absolutos como lo ha demostrado irrefutablemente el doctor Pritchett nada es absoluto todo es una cuestión de opinión ¿cómo sabes que ese puente no se vino abajo? tan solo lo crees ¿cómo sabes que existe realmente ese puente? ¿piensas que un sistema filosófico como el del doctor Pritchett es simplemente una cosa académica remota e impracticable? pues no desde luego que no pero señor Taggart la línea que usted construyó ¿qué es esa línea? tan solo un logro material ¿qué importancia tiene? es que existe grandeza en lo material solo un animal de baja especie puede contemplar admirado ese puente cuando en la vida existen tantas cosas mucho más importantes ¿pero acaso esas cosas son reconocidas alguna vez? oh no fíjate en la gente fíjate en el escándalo que arman en las primeras planas de los periódicos por cualquier pequeñez construida con unos cuantos fragmentos de materia se preocupan de los propósitos nobles dedican alguna página a los fenómenos del espíritu identifican o aprecian a una persona de sensibilidad superior y aún te asombras de que un gran hombre se vea condenado a la desdicha en este mundo pérfido se inclinó mirándola con firmeza voy a decirte voy a decirte algo la infelicidad es el sello de la virtud si una persona es infeliz real y verdaderamente infeliz significa que se trata de un ser superior en el rostro de Cheryl Brooks se pintó una expresión de perplejidad y admiración pero señor Taggart usted tiene todo lo que desea posee el mejor ferrocarril del país y los periódicos lo llaman el mayor empresario de nuestra época dicen que las acciones de la compañía le han proporcionado una fortuna de la noche a la mañana tiene cuanto puede querer acaso no lo alegra eso en el breve tiempo que James tardó en responder la muchacha se sintió presa de un repentino pavor no contestó ella no supo por qué su voz se convirtió en murmullo cuando preguntó hubiera preferido que el puente se cayera no he dicho eso respondió bruscamente luego se cogió de hombros y agitó la mano con gesto de desdén tú no me entiendes lo siento sé que aún tengo tanto que aprender te estaba hablando del anhelo de algo muy superior a ese puente un deseo que nada material puede satisfacer qué es señor Taggart qué desea usted cada vez que preguntas qué es estás regresando a este mundo crudo y material donde todo puede ser clasificado y medido te hablo de cosas que no pueden ser nombradas con expresiones materialistas me refiero al alto reino del espíritu que los humanos no pueden alcanzar de todos modos qué significan los logros humanos la tierra es sólo un átomo que gira en el universo qué importancia tiene un puente para el sistema solar un repentino y feliz fulgor de comprensión iluminó los ojos de Sherrill es usted admirable señor Taggart al pensar que su triunfo no le basta tengo la impresión de que por más alto que llegue siempre desearé ir más lejos es ambicioso y lo que más admiro es eso la ambición hacer cosas y no detenerse ni renunciar lo comprendo señor Taggart aún cuando no haya entendido todas sus grandes ideas ya entenderás me esforzaré por conseguirlo su admiración no había disminuido él atravesó la habitación moviéndose seguido por esa mirada como bajo un suave reflector fue a llenar su vaso y un espejo al otro lado del bar le devolvió una imagen de sí mismo el alto cuerpo alterado por una posición abatida e incierta como una deliberada negación de toda gracia humana el cabello ralo y la boca floja y triste pensó de repente que ella no lo veía tal como era que ante sus ojos aparecía como la heroica figura de un constructor con los hombros erguidos y el cabello flotando al viento sonrió pensando que esta era una broma excelente y experimentó una tenue satisfacción similar a un sentimiento de victoria originada por la idea de haber influido de algún modo sobre la joven mientras bebía James miró la puerta del dormitorio pensando en cómo terminaban habitualmente esa clase de aventuras iba a ser muy fácil puesto que la muchacha estaba demasiado impresionada para resistirse percibió el resplandor rojizo de su pelo mientras permanecía sentada con la cabeza algo inclinada bajo la luz y también divisó la suave y lisa piel de su hombro miró hacia otro lado y de qué tengo que preocuparme pensó James el leve deseo que sentía le causaba el mismo efecto que una fugaz molestia física el impulso que lo animaba a la acción no era la muchacha en sí sino la idea de que otros hombres no desaprovecharían una oportunidad así admitió que Cheryl era mejor persona que Betty Pope quizá la mejor que se le había ofrecido pero aquella idea le era indiferente sentía lo mismo que con Betty Pope en realidad no sentía nada la perspectiva de unos instantes de felicidad no valía el esfuerzo no deseaba el placer se está haciendo tarde dijo ¿dónde vives? tomemos otra copa y te llevaré a tu casa cuando se despidió de ella en la puerta de una mísera pensión en un barrio de las afueras la muchacha vaciló como si se esforzara por no hacer una pregunta que quería expresar desesperadamente ¿podré? empezó y se detuvo ¿qué? oh nada nada olvídelo comprendió que la pregunta era ¿podré volver a verlo? y disfrutó de no contestar a unas sabiendas de que así sería la joven lo miró una vez más como si fuese la última y luego con sinceridad dijo señor Taggart le estoy agradecida porque porque cualquier otro hombre hubiera intentado hubiera querido pero usted es mejor oh mucho mejor Jim se inclinó hacia ella con suave e interesada sonrisa ¿te hubiera gustado? le preguntó ella retrocedió temiendo sus propias palabras oh Dios mío no imaginé siquiera se ruborizó dio media vuelta y subió corriendo la larga y empinada escalera de la casa él se quedó en la acera experimentando un extraño y nebuloso sentimiento de satisfacción como si hubiera como si hubiese realizado una acción virtuosa como si se hubiera vengado de todas aquellas personas que habían estado festejando a lo largo de la ruta de 500 kilómetros cubierta por la línea Jongalt continuamos en el siguiente episodio con la rebelión de Atlas de Ayn Rand suscríbete al canal activa la campanita y déjanos un comentario hablemos sobre las ideas de la libertad de la libertad de la libertad